Alguien que sí estudió y un montón Es la persona que está aquí a mi derecha A quien pasaría a presentar como el gran, el único, el respetable y honorable Doctor Vitali Bueno, muchas gracias por la presentación ¿Te gustó? Me gustó mucho ¿Es muy acorde a quién sos? Espero hacerme merecedor de la misma ¿Te puedo hacer la primera pregunta? ¿Cómo no? ¿Por qué mentís? No, no estoy mintiendo No sos doctor Sí soy doctor No, eso es mentira Los abogados no son doctores hasta que no tengan sus doctorados Voy a pasar a desmitificar un mito A ver Hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Que es la manera mediante la cual la Corte se comunica Dice las cosas que le parece Decreta feriados judiciales, etcétera, etcétera Que establece que a los abogados Que somos letrados Nuestro título es de letrado Y para ser doctor tenés que tener un doctorado Igualmente deben ser tratados de doctores Ante cualquier tribunal de justicia de la Nación Pausa Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa ¿Qué? ¡Oh! ¡Te recabió! ¡Pah! ¡Dibuje! No, pero no estoy de acuerdo Chito, chito por Hasta que sean y cuatro al menos ¿Vale? Porque te dejaron repilla Se habrán dado cuenta Este es el doctor Vitali Abogado Que será quien ¿Cómo llamarlo? Nuestro asesor legal Sí Quien no Hasta que sean y cuatro por favor Quien nos podrá ayudar Y llevar por el camino de A ver, ¿qué pasa? Con la ley pasan un montón de cosas ¿No? Es como Básicamente la ley es como El adulto El profe Entre todos los adultos Y los civiles Del país Tengo un problema grave Con una persona Quien voy a buchonear a la ley Y también que la ley Tome las medidas posibles Sí, la ley es una manera de Regentar capaz Nuestras Nuestros Actitudes Nuestras Maneras de ser De pensar De hacer Pero bueno Los abogados Somos básicamente Técnicos de la ley Estamos para manipularla Opa Sí, sí, sí Me gusta Hacerla correr por los caminos Que la persona que acude a nuestros servicios Nos solicite básicamente O sea que la ley Es moldeable Es chamuyable La ley es moldeable Y es transformable Y se transforma todo el tiempo Va cambiando O sea la misma ley Que vos Que yo estudié ahora En 30 años Capaz va a estar derogada Y voy a tener que estudiar otra La profesión del abogado Es constantemente Muta constantemente Y uno tiene que estar Constantemente en estudio Para ser un buen abogado Y acá total Total No Clave tener a alguien Como Vitali cerca Siempre Siempre Igualmente Consideramos que Va Yo por lo menos No hay trabajo En el que vos Aprendas O profesión En la que aprendas Una cosa Y digas Con esto me arreglo Para toda mi vida Ay que serio La música El periodismo Me parece que todo Está en la misma sintonía Siempre está bueno Por ir agarrando Herramientas nuevas Además Cosas que vayan surgiendo Con nada Con el simple paso del tiempo Sin duda Algo que no Se resiste al paso del tiempo Es que yo pongo a Real Y siempre aparece Algún pelotudo O alguna pelotuda Es decir Le voy a mandar Una carta documento A Mariela Así que Reunida con mis abogados Traje a mi abogado Para presentar esta carta documento Y nosotros te traemos acá La primera edición De esto De este No sé Asesoramiento legal Para jóvenes Que no saben un joraca ¿Qué es una carta documento? ¿Por qué se hace tanto quilombo En la tele Cuando alguien lleva Una fucking carta documento? ¿Puedo mandarle Una carta documento A quien se me cante? Bueno Una carta documento Básicamente Es Una medida Efectiva De transmitir Una pretensión Que yo tengo En sí Mucho no dice O sea Si lo que decís vos De que sirve para decir Te voy a mandar A mis abogados Me encanta Y cuanto más tengas Más fuerza tenés Tipo a mis abogados Como decís Todo el mundo tiene Un abogado Y gracias que lo podés pagar Porque los abogados Cobran caro Entonces ¿Por eso hiciste ser abogado? Entre otras cosas Una carta documento No dice mucho En sí misma Sino que es un medio Para transmitir algo Cuando vos transmitís ese algo Mediante una carta documento El correo Que es quien la manda Conserva una constancia Esa carta documento Porque una carta documento Va en triple ejemplar Una para mí Una para el correo Que dicen que se van a encargar De mandarla Y una para el destinatario Que es el que le va a llegar Y va a leer Uh, bueno Me están diciendo algo Del cual tengo que hacerme cargo Dos preguntas importantes La primera ¿Puedo mandar una carta documento Por cualquier cosa? La segunda ¿Puedo negarme A recibir una carta documento? No O sea Te contesto primero la segunda Después la primera Bien No te podés negar A recibir una carta documento Si está dirigida a vos Y tiene tu dirección Si te encuentran en tu dirección Y está dirigida a tu persona Y vos Te cabió La tenés que recibir Ok Y la segunda La podés mandar por cualquier cosa Pero si vos no tenés Una pretensión O una intimación Que hacer Que sea válida Solamente vas a gastar Lo que sale Mandar la carta documento ¿Qué cuánto es? Más o menos Aproximadamente 500 pesos 485 pesos Estoy parada De estar 500 pesos Para romperle la bola de aliento Yo le quiero mandar Una carta documento A Martín Garabal Porque me hace sentir inferior Porque mide como 30 centímetros Más que yo Y se lo hace notar Y se me lo hace notar Mide mucho más Que 30 centímetros Más que vos Claro Mide bastante Muchísimo más Así en el aire Para que dibujemos algo Que vos puedas enviar luego Vos podés Dirigir una carta A Martín Garabal Con domicilio tanto En tu carácter de Eugenia Mariluz Claro DNI tanto En la cual Le reclamás En concepto De daños morales Por sentirte Inferior a su persona Me gusta Debido a su altura Que se supera En 30 centímetros Muchos más O muchos más La suma de X cantidad de pesos La que vos ¿Cuánto? Le puedo pedir plata La que vos consigues Claro Ponele Nos hace sentir inferior A mí también me volvea Grosso Martín Sobre que soy un petiso Sí A ver Me re lastima Yo tengo que después Bastante intangible ¿Qué es el daño moral? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se prueba? Estoy triste todos los días Me patina la R cuando salgo al programa Porque Martín Garabal me jode Ey bueno La realidad es que sí le podés mandar una carta de documento La otra realidad es que Dudoso que prospere mucho ¿Cómo prospera una carta de documento? Imaginando que en vez de mandarle una carta de documento a Martín Garabal Porque me hace sentir inferior Sí Se la mando a un ex jefe que no me pagó un año de laburo Bien La carta de documento una vez que vos la envías Genera dos efectos La primera Constituir Te asusta Ah no Claro Digamos para ponerlo en palabras que entiende todo el mundo Poner en obsaya a la otra persona Al pan pan Al vino vino Sobre las cartas de la mesa Sobre las cartas de la mesa Exactamente Vos Mediante una carta de documento En este caso por ejemplo a tu empleador Que no te pagó durante un año Le estás haciendo Le estás manifestando Que vos le reclamás Esa cantidad de dinero Que no te pagó Más Una indemnización por No haberte registrado De la manera que lo manda la ley Haberme hecho pedir plata a todos mis amigos Para que me manden ese mes Eso no sé si a tu empleador Ok Y aparte No cuenta como uno de los daños que me hizo a mí ¿No le puedo pedir plata para que también me devuelva todo eso? A tu empleador no No, a tu empleador lo vas a poder reclamar lo que manda la ley Que es los salarios adeudados La indemnización que te corresponde Porque no te haya registrado ante la AFIP Que no haya registrado tu relación laboral, etcétera Una vez que vos mandes esa notificación De la cual tu empleador no se va a poder hacer el desentendido Que yo no sabía Yo no me enteré A partir de ahí corre Una indemnización A tu favor Que se remonta a la fecha en que llegó la carta de documento Bien, pero Entonces Yo mando una carta de documento a mi empleador Mi empleador dice Uy, bueno, no me puedo hacer el boludo El empleador está en mora Que quiere decir que está en falta Está incumpliendo algo que le corresponde Una obligación que le corresponde ¿Sí o sí tiene que cumplir lo que yo le estoy mandando por la carta de documento? ¿O de repente tenemos que empezar a probar Que lo que yo estoy diciendo es verdad? El segundo efecto inmediato Es que tu empleador la va a tener que contestar ¿Sí o sí? Sí Va a tener un plazo de dos días ¿Qué pasa si no la contesta? Si no la contesta Bueno, esto es interesante Porque puede llegar a tenerse Por probado O un juez puede tener como cierto Lo que vos dijiste Por el silencio de la otra persona La ley de contrato de trabajo Que es la que regula las relaciones laborales Dice que el silencio del empleador Ante un reclamo Feasiente de un trabajador Puede ser Es tenido como una presunción En favor de quien envía el reclamo Ok Siempre que haya incumplimientos En el contrato laboral En todo tiempo O sea Cuando lo firmaste En la ejecución del contrato Cuando terminó Etcétera Bien Escuchame ¿Qué tan difícil es mandar una carta de documento? Porque yo tengo este problema Sé que tuve que mandar una carta de documento La puedo redactar yo Y mandarla por el correo Hay que firmarla con un escribano Hay que sí o sí acudir a un abogado Entonces tuve que pagar El envío de la carta Y al abogado La realidad es esta Podés enviar un formulario de carta de documento Mediante el correo Haciéndolo vos Casero Si vos pones carta de documento en Google Te van a surgir modelos Pero La realidad también Es que lo más conveniente es Acercarse a un abogado Explicarle tu situación Lo va a redactar de la manera más clara Y más favorable a tu reclamo Y Te va a acompañar al correo Y va a enviarla Después vos tenés que ir vos Con tu DNI Con el domicilio de la persona A donde la vas a enviar Que tiene que estar Certificado Que vive ahí Por vos Como lo hacés No sé si es una persona física O sea Bugi Tomi En el registro de las personas Están todos tus datos Vos podés pedir un informe ahí Te los dan Y si es una persona física Ponele Una persona jurídica Digamos Quisiera decir Que es como una empresa Que vos trabajaste O lo que sea Vas al registro de comercio La inspección general de justicia Y te dan el domicilio ¿Vas? ¿O podés buscarlo por internet? Podés buscarlo por internet No, podés buscarlo por internet también Porque de repente Son como un montón de pasos Para mandar una que Voy a empezar a buscar La dirección de la casa De cualquier imbécil Si pones el número de DNI De las personas que sepan Te aparecen todos los datos De DNI Cosa que es peligrosísima Ahí estamos viendo Carta documento Un modelo de carta documento Ese es el formulario Se parece bastante Al telegrama de renuncia Que es lo único Que mandé en mi vida Bueno, un telegrama de renuncia Es un tipo de carta documento Es también una notificación Feasiente O sea Me encanta Hay un certificado En el correo De que eso se envió Y nadie se puede desentender De ese contenido Ok Malísimo Una vez ¿Dónde está mi privacidad? No, pero yo te estoy notificando Que algo que me hiciste Me hubo bien Sé inteligente Y si te portás mal Te voy a empezar acciones legales Encuéntrame Escuchame una cosa Portate bien Porque lo tengo a Vitali Y Vitali va a decir la persona Que me redacte las cartas de documento Puedo decir reunida con mis abogados Cada vez que venís Reunida con mis abogados Puedes decirlo en plural Gracias Aunque yo lo sea yo La realidad Es que lo más conveniente Es que te asesores con un abogado Porque lo vas a redactar De una manera En la que después no entienda Por ejemplo Lo ideal es Usar la voz activa Porque entre la voz pasiva Capaz puedes llegar a no entender Quién está en cabeza La obligación Quién tiene que cumplir Y quién es el que está sufriendo El perjuicio Cuando hablamos de gramática Me pongo de buen humor La voz pasiva Es donde se oculta A la gente Que es algo que usan mucho En los medios de comunicación Tipo Murieron tres personas Creo que eso es voz activa Para dejar de pensar Claro Es que tengo mucho El ejemplo de la voz pasiva En inglés Pero viste Cuando decís como Bombardearon Y nos está diciendo ¿Quién bombardeó? Eso es la voz pasiva Que es para desentender De la persona que está haciendo la acción Y por eso hay que usar la voz activa Y quiero hacer una consultita Que me hacen por YouTube Pablo Silva Pregunta si la carta documento Sería el primer paso Para judicializar un caso La realidad es que sí Las cartas documento Como dije al principio No dicen mucho en sí misma Y vos mediante una carta documento No vas a obtener soluciones A tu problema Porque la persona que te la conteste Va a ir un abogado también Y el abogado le va a decir Nosotros vamos a poner Que la carta Desconozco La carta documento Por maliciosa Improcedente Inexacta Niego Que yo haya tenido Una relación laboral con usted Y que le deba Un año de salarios O niego El reclamo Que sea que te hacen Entonces El segundo paso Luego de una carta documento Mandada Y Todo en forma Bien hecho Respondida Buhi Escondida Puede ser Porque respuesta Es un sustantivo Claro es como imprimida No pero imprimido se puede Claro Imprimido y freído Están aceptados por la RAE Que hoy en día Acepta cualquier cosa Menos el lenguaje inclusivo Bien Entonces Cuando vos Mandaste tu carta documento Y la otra persona te dijo Esto no es así El segundo paso Antes de judicializar Un conflicto Una situación Es una mediación previa En el caso de que sea Una demanda por daño Si querés Que corresponde a la justicia civil O comercial Y en el caso Por ejemplo Una Lo que planteabas vos Que tu jefe te debe Un año de sueldo Se va a tener que hacer Un seclo Que es una Mediación previa laboral Yo fui a un seclo una vez Yo hice un montón de cosas Se ve Es la persona más interesante Que yo los coge El seclo significa Servicio de conciliación Laboral obligatorio Claro Es un paso obligatorio Antes de iniciar un juicio laboral ¿Qué va a pasar en esa mediación? Vos vas a ir con tu pretensión Que ya volcaste en tu carta documento Quizás vos por ejemplo No sé A Martín Garabal Le pedías 500 mil pesos Por el daño moral Sí, es lo que le quiero pedir Bueno Y en una mediación Vos capaz vas y le decís Martín Yo lo que quiero es que Me dejes de molestar Por ejemplo No puedas nombrarme más a mí Que es como una medida cautelar Que vos decís Bueno No puedes decir más El nombre Buhi Ay Como los famosos Me muero Claro Y arreglamos que me des 5 mil pesos ¿De 500 mil a 5 mil? Bajé Está bien No sos tan buen abogado Vitali El tema es que el abogado de Martín Le va a decir Mirá Martín Y es mucho mejor que Vitali Claro Si vamos a juicio No, que también soy yo Ah No puedes hacer eso No, no se puede Si vamos a juicio No te vas a tener que pagar 500 mil pesos Ningún juez va a Permitir esa Va a emitir una sentencia En el que diga que A Buhi Por decirle que es enana Un daño moral por 500 mil pesos Ningún juez en Argentina Lo va a hacer Entonces como para cerrar Si A la hora de mandar una carta de documento Número uno Hacelo con un abogado Corta Número uno Hacelo con un abogado No lo hagas por tu cuenta Porque es como Es como que quieras instalar Un aire acondicionado Viendo un tutorial de YouTube ¿Entendés? No te va a salir No del todo bien Seguramente claro Vas a terminar haciendo algo mal Después vas a tener que recurrir A la ayuda Que tendrías que recurrir En un principio Te va a salir más caro Ok Dos Así corto Simple ¿Por qué razón estaría bien Que mande una carta de documento? Ante un reclamo legítimo Por ejemplo Que te haya pisado un colectivo Que no me paguen Hace un montón un sueldo Que no te paguen Hace un montón un sueldo Que te deben Que se me rompa la casa Y el casero no quiera arreglar Un caño Que vos hayas alquilado un departamento Y se inunde Porque se rompió un caño Ok Etcétera ¿Siempre es necesario Mandar una carta de documento Para iniciar un proceso legal O puedo meter una denuncia directamente? Vos directamente A ver Es que en realidad Las denuncias Es un modo de iniciar Otro tipo de acciones Que son más bien Las penales Que no precisan Una carta de documento Ok Entonces Carta de documento Pero cosas más simples Para temas comerciales Civiles No lo diría simples Porque todo tiene su complejidad Dentro del derecho Civiles Comerciales Laborales Y denuncias Para cosas penales Etcétera Ok Y si recibís una carta de documento Cosas a tener en cuenta Velo con un abogado Sí Llámela Vitaly Responderla No Imposible hacerse el soto Hay plazos Que son Perentorios aparte Que vos tenés poco tiempo Por ejemplo Si vos estás Alquilando un departamento Y no pagás durante 5 meses Y te lleva una carta de documento Para irte Tenés 10 días Para contestarla Ok Una persona Por ejemplo Si Buhi le manda una carta Martín Garbal Documento No A su empleador Que le debe Un año de De salarios Tiene 2 días El empleador Para contestarla Ok Una empresa De no sé Vos le mandás un reclamo A Edesur Porque hace 5 meses Para que mené El señor abogado Segundo Te pusiste muy mal Los auriculares Muy mal ¿Por qué? Tenés uno más abajo Que el otro No es que está Está medio Por eso me lo había dejado Tiene que achicarlo No no se puede No se puede Ya intenté Te juro que intenté Dios mío Acaba de perder Tipo toda validez Que había generado Buhi te la hizo mierda En 10 segundos Sí Buhi contra los abogados La semana que viene Me gustaría buscar algo así Que tenga que ver con empleadores Y ver como se lo podés Dar al hombre Por atrás Ah Eso quería decir No hay ningún empleador Que me deba ningún tipo de dinero No voy a estar mandando Ninguna carta de documento Respiden Ex jefes míos Un montón de gente Se preocupó un montón No quiero faltar Contradecirte Pero estoy seguro Que algún empleador Algo te debe Ay ya Cómo hace para que lo contraten Vitalio es increíble Este fue el mini informe Sobre las leyes Sobre el asesoramiento legal Para que no nos rompan el culo Personas que no creemos Que nos rompan el culo En la vida Vamos a escuchar a Reyes Del falsete Lo que nos separa Es un montón de cosas Seguimos acá Hasta dentro de 40 minutos más Y no vamos Esto es que mierda es esto Reyes del falsete Lo que nos separa